hola amigos voy a mostrarles un juego de sensorial con agua y hielo ustedes saben cuando el agua se convierte en hielo es porque está muy frío como el invierno aquí el agua yo puse a congelar en unos en unos recipientes de cuadrado y uno redondo y el agua tomó la forma de los recipientes cuando se congeló ustedes pueden ver que el agua esté el agua no flot el agua no 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 se van ver flotar pero el hielo si flota para que ustedes jueguen y se diviertan con figuras figuras de hielo en el agua y manden vídeos y fotos bye